¡Suscríbete! 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 ¡Y se siente la diferencia! ¡Segundita! Hace tiempo que ya te fuiste y no he podido olvidar Mi corazón llora por ti y no ha podido cañar Pero ¿dónde, dónde, dónde estarás? Mi amor, mi amor, mi amor Y al pensar de otro modo, si en el tratar de todo te fuiste Y al pensar de otro modo, si en el tratar de todo te fuiste Esa prisión del dinero que jamás pude darte Que fácil es decir, perdóname Que fácil es decir, esa última vez Que fácil es decir, perdóname Que fácil es decir, esa última vez ¡Segundita! L59 ¡Segundita! ¡Toma, toma! Déjame llorar, me haces tú sentir Mataste mi amor, sin comprasión Marchitaste mi corazón, me engañaste como un tonto Me percioraste, marchitaste mi corazón Me engañaste como un tonto Tú que sin alma El amor que yo bebí, tú no supiste valorar Tú me cambiaste por el dinero y te fuiste bolleno No separarme de ti, eso nunca Prefiero en la parte al estar soltando No separarme de ti, eso nunca Prefiero en la parte al estar soltando Que nos importa que a ver la gente anda Diles, no vas a volver a tus padres y a tu familia Que llevas conmigo Cuando más me sorprestaba de tu gran amor Me pasé con traiciones a mi corazón Que voy sin temor ¡Sí, sí, sí! ¡Qué manera! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Arriba Bolivia! ¡Muchas gracias a los amigos de Runa Marca! ¡Gracias a Daniel y a todos aquí por el tropicio! ¡Gracias! ¡Fabuloso! La música en vivo de Runa Marca Acá en nuestro tropillo Tropicalísimo 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 ya empezó Para Bolivia con todo el sabor Con mucho ritmo, mucha diversión Aquí comienza tu Tropicalísimo Dale volumen al televisor Tropicalísimo El ritmo sigue siendo nuestro Tropicalísimo 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 ya empezó Para Bolivia con todo el sabor Con mucho ritmo, mucha diversión Aquí comienza tu Tropicalísimo Dale volumen al televisor Tropicalísimo El ritmo sigue siendo nuestro Tropicalísimo